¿Qué es la ciudad de Bermiche? Hospitalet es una ciudad que vosotros pensaréis, pues que bueno, que es reciente, yo hablando alguna vez con alguna persona mayor, piensan que Hospitalet tiene pocos años. Hospitalet es tal vez una de las ciudades más antiguas de Cataluña y bastante antigua en el contexto de todo el planeta. Esta ciudad se constituyó como ciudad, hay restos escritos, prácticamente a finales del año 900, o sea, antes de darle un vida. Nuestra ciudad era pequeñita, que era una ciudad que casi casi se parecía a un pueblo, un pueblo agrario. ¿Me escucháis ahí en fondo? Sí, ¿no? Sí. Bien, ya leo. Pues, a partir de principios de siglo, ¿qué ocurrió con nuestra ciudad? Nuestra ciudad, como toda Cataluña, como toda Cataluña y algunas partes más de Europa, se convirtió en una ciudad agrario, una ciudad que era casi casi el pueblo, se empezó a convertir en una ciudad industrial. O sea, principios de siglo, a partir de los años 20, se constituye formalmente como ciudad, una ciudad que era plenita, constituida también en pequeños barrios, y es a partir, prácticamente, de los años 60, que pasa, bueno, en los años 20, debía tener unos 50.000, años 30, años 20, tenía que tener unos 50.000 habitantes, pasa de esos 50.000 habitantes a principios de la década de los 80, 300.000, imaginaos el santo impresionante. ¿Vale? Como este, no existía. Cuando se constituyó la ciudad, que os decía, en el año 900, 900 y pico, esto era un inmenso pantano. El mar, prácticamente, llegaba hasta las zonas donde estaba seguro. Claro, todo eso se ha ido constituyendo como ciudad y se ha ido construyendo. La ciudad, Pelviche, es de mitad de los 60, de la década de los 60. Por tanto, vivimos en una ciudad que muy rápidamente ha ido evolucionando. Y que nosotros no tenemos, como otras ciudades en el mundo, ni minería, ni grandes recursos, ni tampoco tenemos mucho territorio. Todos los habitantes de hospitales, que ahora somos 264.000, vivimos en 12 metros cuadrados, en 12 kilómetros cuadrados. De los cuales, la mitad, son empresas. ¿Ostedes imaginaros la densidad con la que hemos vivido? ¿Cuál es su principal valor, entonces? Pues el principal valor que tiene la ciudad siempre es así. En nuestro caso más, es subciudadanos. La capacidad que tenemos de ayudar y de construir entre nosotros, pues, la vida, la realidad. De ayudarnos. Y yo por eso venía, especialmente, más que explicaros esta exposición, pues explicaros lo que nos lleva a crear esta exposición. Vosotros sois espabilados. La exposición se explica sola. Abajo podéis leer cada una de las personas quiénes son, en qué utiliza su vocación, su tiempo, disponible sobre todo, porque tienen trabajo, que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen y colaboran. Y vosotros también veréis la riqueza que tenemos de entidades de personas que son capaces, desde esta vecina, que tiene el despacho aquí al lado de la Avenida Américas, que es ingeniera y arquitecta, que tiene su despacho y que trabaja de hecho, como es evidente, pero que a la vez diseña escuelas y trabaja en vuelo de Olinia. De una manera gratuita, diseñándoles a la gente de allá para que puedan desarrollarse. Desde ese jubilado que destina su tiempo a banco de alimentos y a colaborar recogiendo ayudas para otra gente. Podemos ver que hay un montón de vecinos y vecinas. Aquí tenéis a un profesor de Yoma Barnes, que están construyendo un modelo de escuela en línea ecuatorial para los chavales de allá, con sus propios recursos y con sus propios esfuerzos. Veréis que hay un montón de entidades y de personas detrás, pues que están ayudando a los que tienen al lado. Y eso viene bien decirlo especialmente ahora. En el 2008, lo habréis leído y algunos lo estaréis padeciendo. En el fondo lo padecemos todos. A partir del 2008, los bancos, las bolsas, se hundieron con una especie de clave económico. Y a partir del 2009 y del 2010, estamos viviendo todos una crisis brutal. Una crisis que provocan bancos y entidades financieras, al final nos repercute todo. Nos encontramos, pues, que no hay trabajo, que no hay empleo. Esto es una ciudad, se me olvidaba decirlo, de trabajadores. Eso para mí es un valor. Pero tener muy claro que no somos otro tipo de ciudad que tienen otros recursos. Aquí el valor del trabajo es clave. Y segundo elemento, claro, cuando te encuentras en un periodo de crisis, el principal valor que hay que poner sobre la mesa es este, el de la solidaridad. El de ser capaces, entre nosotros, de ayudarnos. Las administraciones nos pueden ayudar. Nuestro ayuntamiento destina un montón de dinero a políticas sociales. Para jóvenes, para chavales, los más desfavorecidos, en muchos casos, que ahora hasta el tema de vengas de comedor, que no era tan urgente hasta finales del siglo XX, ahora se ha convertido en una prioridad. O sea, chavales que pasan antes en la ciudad. Esto es impermeable. Y también los ancianos. Intentamos priorizar primero siempre a los ciudadanos en los hospitales. Pero, claro, la solidaridad tiene que ser el principal valor. No porque lo hagamos desde la administración, nosotros simplemente cumplimos con lo que nos toca como trabajo. Pero ellos son capaces, los vecinos, de ayudarse entre ellos. Y en periodos de crisis, como los que vivimos ahora, es un valor a tener muy en cuenta. Por tanto, la exposición va de eso. Aquí podéis ver, no podéis ver logotipos de las grandes administraciones y tal. Podéis ver personas de carne y hueso, que son los que trabajan por sus semejantes. Cada uno es su especialidad. Aquí tenéis el presidente de una entidad de santulares. Ahí tendréis, ahí, aquí tenéis una entidad rociera que también ayuda a la obra de temas de la organización y también recogida de alimentos. De todo un poco. La residencia de Corrojo abajo. Tenéis de todo un poco. Pero sobre todo, la primera característica. Ciudadanos de hospitales que trabajan por sus semejantes. También con entidades fuera. También con países de fuera, que yo me referiré a algunos para que os repáis. Segundo elemento. Que destina su tiempo, su trabajo generoso. Algunos están jubilados y pueden destinar las 24 horas del día, si quieren. Otros terminan de trabajar y dedican su tiempo. Algunos alumnos nos preguntaban en algún centro si algunos trabajan ahí. Toda esta gente se dedica a estos temas de manera generosa, de manera gratuita, de manera voluntaria. Y eso mejora todavía más la capacidad de lo que os estaba contando. Hay que cooperar aquí. Hay que ayudar aquí. Hay que ser solidarios aquí. Y ahora no tenemos esa obligación, de cierta manera, pero necesidad. Nadie nos va a venir, máxime, en momentos de crisis, a grandes colaboraciones. Tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de ayudar. Este barrio se fue construyendo y al final prácticamente se construía el barrio sin poder ni siquiera tener ni equipamiento, ni sanidad, ni asfaltado de las calles. Fueron poco a poco los vecinos de la propia colaboración, luego venían los ayuntamientos democráticos y demás, los que, reivindicando, saliendo a la calle y diciendo lo que pensaban y ayudándose entre ellos, pudieron darle una cierta racionalidad al barrio. E incluso, yo recuerdo, yo era bastante, bueno, era bastante más que yo recuerdo que algunos de los bloques que querían construir uno al lado del otro fueron impedidos por los vecinos en movilizaciones para que se construyeran. Por tanto, los vecinos fueron clave a la hora de construir y diseñar este barrio. Después de que lo hubiesen hecho de aquella manera, ya os digo, muchas veces, bueno, muchas veces, incluso sin alcantarillado. Este barrio se construyó sin alcantarillado. Todo lo que eran los depósitos y demás iban a parar directamente al barrio. Os digo por esto que para los ciudadanos de hospitales la solidaridad y la cooperación no deben ser algo raro, deben ser algo habitual. Nosotros tenemos que cooperar entre nosotros, el barrio. Y hay una pata más, que es una pata que a mí me toca. Y en este formulario, os preguntaremos ahora, que lo tenéis que rellenar. Esto luego puntuará a nivel de tutoría. Aquí hablamos de cooperación, pero también de cooperación en países del sur. Primero, obviamente, hay que ser solidarios y colaborar entre nosotros, ser capaces de ayudarnos entre nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que si el resto de países les podemos ayudar con nuestra experiencia para que se desarrollen, es en un punto. En un mundo que cada día está más interconectado, pues tú lo puedes tener los vecinos al lado del país que sea, pasando o estando de una fruta en bruna o pasando problemas de desarrollo. Porque si no, al final, tendremos lo que hemos visto ahora mismo en Italia, en el sur de Italia y en la Perú. La gente intenta sobrevivir y te viene. Tenemos que ayudar a desarrollar al resto de países. Eso es fundamental. Desde nuestra experiencia, nosotros desde luego tampoco tenemos recursos, sin los ciudadanos ni las administraciones. Desde nuestra propia experiencia. Y también con otro elemento más, que aquí podríamos decir que ya está consolidado, que ya está conseguido, pero no es así. Ahora casi casi lo estamos perdiendo. Que es también mostrando a nuestros países un elemento. Que es la solidaridad de la empresa. Que son los derechos humanos. Los derechos humanos van desde el derecho a la sanidad, y aquí ya veis cómo andamos, hasta el derecho a la justicia, el derecho de que mujeres y hombres tengan el mismo respeto y las mismas derechos y garantías, hasta el derecho a un trabajo político. Todo eso son derechos humanos y nosotros en alguno de los países donde trabajamos, intentamos darle a esa gente esa visión, esa manera de entender. Cooperamos con muchas ciudades de hospitales. Hospitales no es solo una ciudad encerrada en el cielo misma. Hombre, nos relacionamos con las ciudades que tenemos alrededor, con ciudades de otros lugares de España, pero tenemos trabajos y relaciones con otros municipios del planeta. Yo os voy a decir algunos, para que os quedéis con esa visión general. Cuando vas a estos países, pues, hombre, por ejemplo, en Norte de Marruecos conoce Barcelona, sí, desde los Juegos Olímpicos hasta ahora. Barcelona es una ciudad importante en el mundo, pero hospitales no tienen que conocerla. En Tángel sí la conoce. La conoce, la respeta porque nos ayudamos técnicamente, no lo podemos, y en otros lugares del mundo también. En Tángel, ¿qué hacemos? En Tángel ofrecemos nuestra experiencia con algunas entidades, algunas de estas, ofrecemos nuestra experiencia, sobre todo en montar cooperativas y escuelas talleres para los chavales jóvenes. Un poco más de vuestra edad. Chavales que salen de una enseñanza, podemos decir que absolutamente mínima, y que necesitan aprender una profesión. En eso, nosotros colaboramos con la Asociación y nosotros mismos, para que los chavales tengan esa posibilidad, esa salida. En el Ayuntamiento de Santa Tecla, en El Salvador, en el Ayuntamiento de Cuenca, en Ecuador, ¿qué hacemos ahí? Pues ayudarles con nuestra experiencia en la policía, en la policía local. Ellos tienen el problema de las maras, de los grupos de delincuencia organizadas en sus ciudades. Pues nosotros les explicamos cuál ha sido nuestra experiencia histórica aquí. Y les explicamos también cómo organizar elementos ahí policiales. El Ayuntamiento de Borja Món, y diréis, ¿esto dónde está? Pues esto está al sur de Beirut, en el Líbano. Bueno, una zona que fue asolada por terras civiles. En Borja Món, ¿qué hacemos? Cuando vinieron aquí responsables municipales de Borja Món, vieron la paz de Europa. Se quedaron alucinados con el diseño. Y entonces dijeron, nosotros queremos hacer lo mismo en la zona que da la costa. Pues lo que hicimos es que nuestros arquitectos municipales les diseñaran y les ayudaran a diseñar todo lo que es esa fachada de costa. Ya veis que la colaboración, obviamente no es dinero, es colaboración técnica, ayudar, echar un cárcel cuando se mueve. En el Ayuntamiento de Maputo, en Mozambique, lo que estamos haciendo es, en todos los barques más periféricos, ayudar a espancar y a descentrar las cárceles. En el Ayuntamiento de Santa Fe, en Argentina, ahí lo que intentamos es que profesores, estamos en una fase inicial todavía, que profesores de aquí y de allá cuenten sus experiencias e intenten ahí sacar adelante nuevos programas y nuevas formas de enseñanza. Y luego, una zona que seguro que habéis oído hablar de, es el Sáhara. El Sáhara es una zona que, a mi modo de ver, hay muchas disputas internacionales, fue ocupada por Marruecos. Muchos de los saharauis que vivían ahí se fueron al sur de Argelia, a un inmenso campo de región en el desierto, en la nada. Ahí colaboramos también. Ahí colaboramos directamente con una cosa que no tiene que ver con la otra, ni en nuestra experiencia, ni en nuestros sistemas técnicos, ni en nuestros arquitectos. Ahí lo que colaboramos es dándoles alimentos y materiales colares, que es lo básico y lo que ellos más necesitan. Quiero deciros con esto, reitero, dos valores. El de la solidaridad generosa de nuestros vecinos. Aquí nos da una lección a todos y creo que ese valor lo tenemos que aprender. Lo tenemos que tener muy claro, más que aprender. Yo creo que la solidaridad la tenemos ya de serie, viene ya prácticamente para todos. Bueno, muchas veces nos venden valores del consumo, de que hay que competir. Bueno, está muy bien si está jugando fútbol, pero más que competir lo que hay que hacer siempre es cooperar. El ser humano se distingue porque necesita siempre a otros seres humanos al lado. No vivimos en cautividad ni vivimos en solitario. Por tanto, la solidaridad en una ciudad como la nuestra es crucial, crucial y básico. Segundo elemento, hay que hacer conocer a nuestra ciudad en el resto del planeta. También es bueno, también es positivo. Y esa manera es siendo solidaria con otros lugares, con otros puntos del planeta, con otras ciudades. Bueno, explicándoles lo que mejor sabemos hacer nosotros, que es nuestra labor municipal. Y sobre todo, con el valor de los derechos humanos. Pues eso es lo que os venía a contar hoy aquí. Dos valores. Solidaridad y el valor de los derechos humanos. Intentar situar nuestra ciudad también en cooperación con el mundo. ¿Por qué hemos tenido interés en esta exposición, en las ciudades de la sala, con muchos responsables municipales que venían de fuera, incluso para ver cómo lo habíamos hecho? Les gustó, con los propios protagonistas. ¿Por qué estamos visitándoos en algunos institutos y explicándoos? Porque, hombre, a vuestra edad yo creo que es el momento clave de que algunos valores los tengáis claros. Y eso yo creo que con esta exposición es un punto más. Aquí no estáis viendo ni grandes declaraciones de principios, que esa os vengo yo a dar la edad con la declaración de principios, ni grandes logotipos, como decía. Aquí veis personas. Personas que en vuestra propia ciudad son solidarios con los que tienen al lado. De manera generosa y de manera, obviamente, gratuita.